En la tarde de este martes, la Junta Intermedia de la provincia de Zamora Chinchipe clausuró los escrutinios de las actas y procedió a entregar los resultados a la Junta Provincial, en donde se hicieron cargo de las 42 actas con inconsistencias, para realizar el reconteo y validar los registros. Esto ya salió de nuestras manos, lo resuelve la Junta Provincial. Los resultados obtenidos son, en el caso del presidente de la República, Rafael Correa gana con el 34,24% y le sigue Guillermo Lazo con el 31,94%. Mientras que en Asambleístas Nacionales, Alianza País alcanza un 32,26%, seguido por la Coordinadora Plurinacional con un 22,55%. En cuanto a parlamentarios andinos, Alianza País registra un 33,70% y la Unidad Plurinacional un 23,45%. Finalmente, los asambleístas provinciales obtuvieron Alianza País, representado por Sobeida Gudiño, un 20,63% y la Unidad Plurinacional, presidido por Cleber Jiménez, un 28,60%. Se trajo todo el archivo de las actas que fueron procesadas en la Junta Intermedia con el resguardo, en este caso, de las Fuerzas Armadas. Datos de 334 juntas receptoras del voto, que equivale al 98% de escrutinios. En la provincia de Zamora, Chinchipe, Sandra Machuca, Ecuador TV, su televisión pública.